Buenas noches, Eliezer. Buenas noches, Oscar. 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 ử Waiting. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Oscar. están de programando es que nos vamos aprendiendo algunas cosas, pero hay muchísimas cosas que aprender. Así que, por ejemplo, en esta última sesión se nos muestra los códigos de programación que podemos aplicar para un mantenimiento básico en una tabla de Excel, en una base de datos. Aquí tenemos entonces la programación del botón borrar, por ejemplo. Ya sabemos a esta altura por qué nos aparece el Private Zoo, que es un procedimiento que automáticamente Excel o Visual Basic lo deja en azul porque son palabras reservadas del programa. Ya sabe usted qué es este VPN borrar, que es el nombre del objeto. Ya sabe que aquí donde dice yo bajo clic es el evento de ese objeto, que en este caso es un botón. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se haga clic en ese botón? Entonces, lo que va a suceder en el botón borrar es que nos está dejando vacías las cajas. A esta altura, usted ya sabe por qué dice aquí TXT Producto, porque así se llama la caja de texto en donde se está capturando el nombre del producto. Entonces, ¿qué se está haciendo? Dejando vacías las cajas de texto y con este TXT Producto punto set focus se está haciendo que el cursor cuando se borra las cajas de texto, el cursor se ubica en la caja que se llama TXT Producto y ahí termina el procedimiento. Ese es el código que se ejecuta. Luego, aquí tenemos el botón guardar, que vimos un poco de esto en la sesión de allá. El código para el botón cancelar, que simplemente es esa sentencia dentro de un procedimiento. Este procedimiento, pues que el botón se llama comma, botón 2 en su evento clic. Al hacer clic en ese botón, sucede que se hace una descarga del formulario. Ya no se muestra el formulario. Entonces, ahí tenemos el código utilizado para el botón cancelar o salir o cerrar. Para agregar este código, puedes hacer doble clic sobre el control, la sentencia y ya hemos visto eso. Aquí está el código para el botón aceptar. El botón aceptar está diciendo, cuando se haga clic en uno de los botones, aquí está la hoja que va a ir a seleccionar. Ahí está la celda que va a ir a seleccionar con su comando range. El valor que va a ir a asignar a esa celda va a ser lo que se capture en las cajas. Aquí están estas cajas de texto. El mi es como este control. Mi, ese mi es este control de la caja de texto. En su, el valor que está obteniendo esas cajas de texto, lo va a ir a depositar a estas celdas. Luego, al pulsar el botón aceptar, se transferirán los valores de los controles textbox hacia las celdas de la hoja 1. Código para el botón ingresar, llamar al formulario desde otro formulario. Ahí está un botón. ¿Y qué es lo que se hace? Pues load, cargar ese formulario. Aparte de cargarlo, ese nombre de formulario, ahorita usted ya sabe que esto de formulario 3 es el nombre del objeto, el nombre del formulario, y qué va a suceder, que lo cargue y que lo muestre. Cuando ya programamos un botón para llamar al formulario. Ese es el código para llamar al formulario que necesitamos llamar. Y aquí tenemos, pues, la muestra de esa ventana, ¿verdad? Ahí están los códigos. Aquí dice que está la programación del botón guardar. Aquí simplemente, pues, vamos ajustando esos códigos y vamos utilizándolos. Veamos un poco la explicación y luego, pues, hacemos el ejemplo. Vamos a darle acá. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los códigos de programación de algunos botones de los formularios. Como recordarás, esta plantilla de trabajo la tenemos desde la clase anterior y en ella vamos a continuar trabajando porque tenemos tres ejercicios de formularios donde tienen algunos botones que vamos a ir conociendo los diferentes códigos que se agregan para que realicen una determinada acción. Recuerda que agregamos el botón que nos permite enlazarnos con las hojas de cálculo. También tenemos el botón para llamar los formularios, ¿verdad? En este ejemplo, yo te mostré este botón para que tú puedas aprender a crearlos. Pero vamos a ver los diferentes formularios que ya están en esta hoja. El primero es un formulario de registro. Agrega los datos en un cuadro de texto. Perdón, uno solo lleva el puntero a la esquina y este menú se muestra. saltarle. En el botón guardar estos datos que has agregado en los formularios se van a asignar a cada una de las celdas que están registradas en este botón guardar. Ya vamos a ver cada uno de esos códigos que debemos de establecer. El siguiente formulario que es de compra de productos también posee lo que es el botón guardar para que los datos que agreguemos, ¿verdad? También se asignen a lo que son esas celdas. También tenemos el botón guardar. Veamos entonces el formulario número tres. En este tenemos registro de estudiantes o de alumnos, ¿verdad? De empleados. También podría ser en el código, nombre, apellido, teléfono. También tenemos el botón guardar. El botón buscar que nos puede servir dentro de este formulario para usar los datos que ya se agregaron a las respectivas celdas. Eliminar un dato, actualizarlo y guardar. Vamos a ver entonces la configuración de estos diferentes botones. Para eso, tenemos que entrar a la ventana de Visual Basic y en este panel puedes apreciar donde dice formularios. Aquí están cada uno de estos formularios. Si le hacemos clic, este es el de estudiante, este es el de producto. Tienes que hacerle doble clic para llamarlos a ellos al frente y que posteriormente puedas ver cada uno de los botones de comando que contienen. Los botones aceptar, cancelar o guardar son los botones de comando que se elaboran con lo que es el cuadro de herramientas en el botón de comando. Mira, una vez que lo seleccionas, vienes, lo dibujas, lo abregas al formulario y le haces doble clic para que se te abra la ventana donde vas a aplicar los diferentes códigos. Vamos a ver los códigos que posee este botón llamado guardar. Le hacemos doble clic y nos abre lo que es toda su programación. Desde aquí empieza, este es el botón guardar. Bien, entonces cuando le agramos clic en él, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué? Todo el texto que vayamos colocando dentro de las cajas de texto se va a ir a colocar a estos números de celdas que están aquí detallados. Tenemos el nombre, días, pago, bono, sueldo. Veamos si cada uno de estos datos se encuentran dentro de la hoja de cálculo. Este es el formulario de registro y ya están los encabezados para que este formulario agregue a estos datos a esta respectiva celda donde está el nombre, días trabajados, pago por día, los bonos y el sueldo neto. Ya vamos entonces al formulario y vamos a ver que su apariencia es la misma como lo vemos cuando estamos en la ventana de Visual Basic. Entonces, nos vamos de nuevo acá y veamos entonces la programación en este ejemplo de este botón guardar. veamos entonces otro, lo del estudiante. Podemos ver también que tiene el botón guardar. Mira, le hacemos doble clic y ahora vemos aquí este otro ejemplo de cómo está configurada la programación también en el caso del texto donde está el nombre, el cuadro de texto del apellido, el cuadro de texto del sexo. ¿Verdad? Cada uno de estos campos son los que tienen las celtas a dónde se van a ordenar estos datos. Veamos el siguiente formulario. El de producto, ¿verdad? Este también tiene el botón guardar. De la misma manera que asignas el botón guardar, puedes hacer el botón aceptar y al hacer clic sobre él pues también los datos se van a asignar a las respectivas celtas. Vamos a hacer un ejemplo. A estos formularios le falta lo que es el botón cancelar. Vamos a mover este botón un poco para poder dibujar lo que es el botón cancelar. El botón cancelar es uno de los más fáciles en cuanto a la programación ya que únicamente la función que hace es cerrar. Este es un command button, un botón de comando y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner cancelar. este es el botón de cancelar. Posteriormente tenemos que configurar su apariencia, la letra, el color, pero en este caso únicamente te voy a mostrar lo que vamos a hacer en cuanto a el comando para que este botón cierre el formulario. Esta es una sentencia corta y lo vamos a ejecutar. Una vez que hemos escrito vea un load mic, vamos a abrir la ventana de Excel y ver cómo funciona nuestro botón de cancelar. Mira, ya está agregado aquí en el formulario, como te dije, a estos botones pues se personaliza, ¿verdad? tanto su apariencia, cancelar. Esto es lo que le falta a estos formularios que tengo como ejemplo que encontrarás en esta plantilla. Puedes comenzar practicando con el botón cancelar. Te recomiendo que agregues tú el botón para llamar a cada uno de los formularios, elimina los que ya están y los agregas y posteriormente comienzas a trabajar con los diferentes códigos asignados al botón guardar. De nuevo, cancelamos y así posteriormente podemos ir agregando a cada uno de estos formularios el botón cancelar. Posteriormente, como te lo digo, trabaja con lo que es el botón guardar o el botón aceptar. Muchas gracias por tu atención prestada a este curso de Excel avanzado. Ok, entonces tenemos ahí en la plantilla tenemos precisamente lo que se nos explica lo que se nos explica esto ya lo estuvimos haciendo de llamar nosotros hicimos un retorno verdad para cada uno de estos ejercicios entonces en este momento llevamos ya voy a retomar el ejemplo de la clase anterior entonces solo nomás recordando un poquito ya hicimos la llamada hicimos un menú nosotros lo hicimos con imágenes hicimos la llamada para cada una de las hojas e hicimos el retorno para la hoja menú también hicimos un formulario aquí por ejemplo se llama a los datos del estudiante hicimos un formulario que vamos a terminar se los voy a mostrar a continuación le habíamos puesto nosotros controles vba ahorita se los muestro para darle el seguimiento entonces ahí tenemos lo que teníamos iniciado vamos a ver qué pasó aquí donde decíamos nosotros habíamos hecho un retorno todavía no hemos llamado esto no lo he programado aún voy a ir a programador visual basic y estábamos haciendo nosotros el frm estudiante el formulario estudiante voy a regresar a excel y aquí aquí es donde tengo que hacer el menú no aquí sino que voy a irme aquí a programador voy a irme al modo diseño para poder seleccionar los botones habíamos visto voy a cortar eso habíamos visto un poco la diferencia me voy a ir aquí a estudiante y este botón vamos a hacer un poquito más como por aquí ya habíamos visto la diferencia entre insertar un botón de control de formulario si por ejemplo ahí lo que me pide es una es una macro que igual yo puedo venir a nuevo y venir a hacer la llamada del formulario entonces que le vamos a decir que cargue el formulario el que cargue el loa frm estudiante y luego que ese formulario frm estudiante lo muestre con esa propiedad de punto show entonces con esto si yo me regreso a excel tendría que estarlo llamando ya llamamos al formulario solo que no se va a llamar botón se va a llamar este puede ser que se llame como para que nos dé la idea que lo que está haciendo es llamando al formulario este quizás agregar la verdad que esas descripciones usted las va a poner como como lo que mejor describa lo que se va a hacer en ese botón entonces hemos insertado un control de formulario y también se puede insertar un control activex aquí por ejemplo y lo mismo aquí voy a ver código y hago como que lo mismo quiero ver eso estaba en el módulo 2 o lo mismo verdad solo que allá los vamos a ver adónde estaba módulo 1 como sea me voy a ir voy a regresar voy al objeto botón modificar y aquí lo mismo vamos a cambiar agregar solo porque lo hemos hecho con de diferente manera entonces voy a ver código y lo mismo cargo el formulario y le digo que lo muestre entonces me hacen la llamada aquí pues tenemos que salirnos del modo diseño para poder hacer click porque en modo diseño podemos seleccionarlo como objeto presiono en modo diseño presiono agregar y me está mostrando el formulario entonces ayer decíamos aquí por ejemplo tenemos aquí en teléfono vamos a ir a hacer quizás una modificación aunque aquí como yo lo agregué guión lo dejo como texto y que está bien que lo deje así pero aquí donde le dije 1 2 3 lo dejó alineado a la derecha y estas alineaciones usted ya ya conoce que son si están alineados a la derecha se están tomando como números esto ya 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 lo domina usted se está alineado a la izquierda entonces aquí mejor vamos a ir a modificar la programación para teléfono este 6161 guión este 1 2 aquí vaya fíjense que aquí vamos a ir a hacer algo más porque cuando nosotros estamos llenando formularios para que nos abunde un poquito más utilizamos la tecla tabulación de nuestro teclado entonces ahorita lo que yo debería de escribir es la nota 1 claro yo puedo venir a hacer clic y escribir la nota pero en los formularios para ir haciendo los saltos presionamos tabulación y cuando yo presione esa tecla de una vez se me va a guardar yo quisiera que cuando yo presione tabulación se venga para esta caja ya que es el siguiente dato que tengo que capturar entonces por ejemplo vamos a dejar ahí un 10 vamos a dejar aquí un 9 y aquí les decía que no deberíamos nosotros escribir el promedio sino que debería de calcularse si yo presiono guardar entonces ahí tengo los datos que acabo de guardar o agregar este botón se puede llamar agregar se puede llamar guardar se puede llamar aceptar algo que asocie lo que estamos haciendo ya habíamos configurado que la tecla escape también se sale no la habíamos configurado porque no se salió voy a presionar en cancelar y entonces ahora pues ya nos salimos del formulario vamos a ir a visual basic vamos a ver y aquí veamos hay una propiedad que se llama tab index yo me ubico en la caja 1 y la tab index dice que es 5 esta propiedad de la siguiente caja tab index es 6 está bien porque cuando yo vaya presionando tab que se vaya cambiando esta para acá para acá para acá pero aquí se me pasó para acá cosa que yo quisiera que de aquí pasara para acá con tabulación esta tiene el tab index 5 esta tiene el tab index 6 esta tiene el tab index 7 que está bien esta tiene la 8 está bien esta tiene la 12 entonces muy seguramente el tab index lo tiene el 9 ese botón aquí está el 9 entonces no queremos que si esta es la 8 el tab index 8 esta caja sea el tab index 9 se lo vamos a poner para que caiga allí para que no tener que ir a hacer clic sino que con tabulación lo vamos pasando este tendría que ser el 10 el 11 este tendría que ser el 12 ya está bien y este tendría que ser el cancelar tendría que ser el 13 ya está bien entonces cuando ejecutemos y cuando vayamos presionando tab pues que vaya haciendo los saltos correctos donde tenemos que ir recorriendo los datos del formulario y aquí no hemos programado la tecla escape como para que al presionar escape aquí en la propiedad cancel vamos a poner que sea verdadero para que al presionar escape se salga sin tener que venir a hacer clic en el botón veamos entonces vamos a hacer la siguiente programación les decía que aquí vamos a ver en el botón guardar en el botón guardar cuando nos captura el nombre el apellido la dirección el teléfono aquí vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos en estos campos numéricos estos campos son numéricos si le agregamos la propiedad val para que lo tome realmente como como valor y porque vamos a hacer algún tipo de operación algebraica si bien es cierto no vamos a hacer operaciones aritméticas con el teléfono pero le vamos a decir que en el momento que la información del teléfono vaya a a la celda que se vaya como texto o que se vaya como general y no que se vaya como número entonces vamos a ver acaso lo reviso un poquito nada más ok veamos bien entonces ya tenemos esto que nos captura valores ahora nos vamos a ir al formulario y vamos a seleccionar esta caja voy a hacer doble clic en esa caja y si ven automáticamente me aparece su evento change su evento de cambio en el que nosotros no vamos a escribir algo sino que lo va a calcular entonces en ese evento en la caja de texto de promedio vamos a hacer lo siguiente aquí sería veamos vamos a poner en la caja no voy a revisar esto tiene que ser en el momento en que escribamos aquí la nota que nos aparezca el promedio entonces tiene que ser que cuando yo escriba la nota 1 y escriba la nota 2 nos aparezca el promedio entonces mejor vamos a venir a hacer aquí el evento change en esta caja de la nota 2 y le vamos a decir que en la caja que se llama promedio en la caja que se llama promedio sea el cálculo de val le vamos a poner que son los valores que va a tener la caja de la nota 1 la caja n 1 más el valor de la otra caja que en este caso es la n2 donde se va a ingresar la nota 2 pero que no solo es la suma sino que la vamos a hacer aquí vamos a tener que hacer una división de esto vamos a ponerlo en paréntesis porque necesitamos que se haga una división que se haga la suma y que se haga la división entonces cuando escribamos la nota 2 en su evento cambio en la caja de promedio va a mostrar esta operación vamos a ir ejecutar y vamos a escribir para no escribir voy a ver voy a presionar tabulación y ya no me fue al botón guardar sino que se fue a la caja donde tenía que haber seguido la nota 1 sería 10 la nota 2 sería 9 y justamente en el momento que estamos escribiendo la nota 2 aparece el promedio automáticamente que es lo que acabamos de programar entonces allí ya se nos va agregando el otro registro si presiona escape ah mire que que diferencia cuando presiona escape se me viene aquí para visual basic y cuando presiono cancelar agregar cancelar me deja en el en el formulario o perdón aquí en la hoja excel si se dan cuenta en la hoja de fórmulas o perdón en la barra de fórmulas no está la fórmula allí está simplemente el valor que si bien es cierto nosotros no hemos digitado sino que lo hemos calculado bien este luego tenemos vamos a agregar al formulario otros botones en este momento ya programamos el el botón de guardar ya vimos como como es que la información se va del formulario a la hoja de cálculo vamos a programar aquí el otro botón le voy a o mejor lo dibujo pensaba hacerle una copia pero quizás no importa vamos a hacerle una copia control c control v voy a poner el otro botón aquí solo hay que tratar que recuerde que el diseño pues también es importante verdad entonces que las cosas estén bonitas también está bien entonces a este botón vamos a dejar ahí el guardar y vamos a hacer el botón solo voy a correrlo otra vez como para vaya fíjense que aquí si yo presiono guardar me me inserta un registro en blanco voy a ponerle ahí por ejemplo otro nombre Oscar y presiono guardar vaya se insertó verdad ya vimos que eso funciona entonces vamos a programar este botón que ya le vamos a cambiar el nombre a que si yo quiero ingresar otro registro me limpie las cajas entonces voy a presionar cancelar y aquí en el caption vamos a decirle que lo que va a hacer ese botón es limpiar las cajas porque ya nos dimos cuenta que cuando ingresamos registros allí quedan los datos entonces queremos agregar otro con las cajas limpias entonces vamos a darle a ese botón limpiar que va a suceder cuando se haga clic en ese botón limpiar pues precisamente que se limpien las cajas entonces lo vimos allí cuando estuvimos viendo la parte conceptual vimos cómo es que teníamos que hacerlo entonces el evento clic de ese mire que no le he puesto nombre solo por debería llamarse ese objeto cmd limpiar verdad como lo vimos en la programación se llamaba btn nosotros le estamos poniendo limpiar en el ejemplo creo que decía borrar entonces vamos a escribir que cada caja y cada caja como se llame txt nombre que sea igual a empty es decir que las limpie txt apellidos igual empty la otra caja se llama txt quiero ver voy a ir a repasar estos nombres txt nombre txt apellidos txt dir txt tel txt n1 txt n2 txt pro todas esas cajas hay que limpiar entonces doble clic en ese botón txt 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 1 txt 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 bien entonces ahí ya estoy limpiando los datos que agregué anteriormente entonces si ejecutamos vamos a ver y escribo roberto 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 dirección teléfono nota uno para variar un poquito desde el momento que se escribe la nota 12 calcula el promedio lo le presiono guardar entonces ya se ingresó ese registro pero los los han quedado llenos con esos datos anteriores entonces si presiono limpiar se limpia pero aquí nos hizo falta algo de que cuando le dé limpiar automáticamente el cursor aparezca listo para ingresar el otro nombre voy a darle cancelar nos hizo falta algo nos hizo falta que cuando ya limpia las cajas que en la caja de xd nombre ponga el cursor que se llama set focus el foco que lo vaya a poner allí entonces ya con eso ya queda listo estudiante estudiante san salvador nota uno siete nota dos nueve y calcule el promedio limpiar ahí está con la sentencia de que cuando se limpie vaya el cursor a la primera caja para comenzar a agregar el otro registro entonces esa es la programación del botón limpiar bien ahora vamos a hacer en el formulario el botón buscar voy a ir haciendo estos botones para acá y voy a se copia simplemente para que el botón quede igual que los botones queden iguales y aquí en el caption del otro botón le vamos a poner que este otro botón va a servir para buscar qué va a suceder si yo quiero buscar un registro en la base de datos voy a hacer doble clic qué va a pasar al hacer clic en ese botón fíjense que allí ya hay una sentencia que vamos a utilizar una que se llama el long error goto ese ya está como clasificado que es el utilizado para hacer búsqueda que lo que hace es ok hacer un barrido en la base de datos y ver si encuentra alguna coincidencia que se busca entonces ya está como clasificado para eso el on error goto y la siguiente palabra que vamos a escribir sería una palabra que que nosotros designemos como queremos que que se comporte esa esa sentencia o ese conjunto de código entonces como lo que andamos haciendo buscando entonces allí se va a ir a ok si lo encuentra o no lo encuentra entonces asignamos una palabra relacionada en el ejemplo se ha utilizado una palabra que se llama no encontró entonces voy a ponerle por ejemplo utilicemos esa misma esa misma palabra que puede ser una que nosotros asignemos pero que esa misma vamos a ir utilizar más adelante qué va a suceder si encuentra o no encuentra verdad viene la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es si en una determinada celda que vamos a decidir cuál va a ser esa celda de búsqueda generalmente cuando andamos buscando un registro a veces casi siempre lo buscamos por código en nuestro caso no tenemos código se lo podríamos agregar pues pero hagámoslo así y obviamente en una base de datos siempre va a haber un número asignado porque no vamos a estar buscando un estudiante o sea un estudiante siempre va a tener su su identificación un empleado siempre va a tener su ID un producto va a tener su ID o sea eso siempre en una base de datos va a existir algo que identifique de manera única a ese registro nosotros vamos a hacerlo así por ejemplo utilizaremos que si encuentra ese valor en alguna celda esto ya es cuestión de sintaxis y regreso cuando nosotros necesitamos hacer algo nos vamos a un manual de consulta y consultamos la sintaxis como para obedecer cuál es el proceso que nos pide Visual Basic para hacer la búsqueda entonces ahí dice que tengo que escribir un argumento llamado what y la sintaxis me exige a que le ponga dos puntos igual y ahí va a ser qué es lo que andamos buscando y ahí les decía para nuestro ejemplo no tenemos un código entonces quizás nos va a tocar buscar por por la caja que se llama txt nombre como les digo se lo podemos agregar pero vamos a hacerlo en este ejemplo nosotros vamos a buscar por la caja txt nombre y está el otro argumento que se llama así que se llama que cuando lo encuentre lo primero que va a hacer es ok va a ir a buscar a esa celda que va a ir a buscar en nuestro ejemplo va a ir a buscar el nombre después de buscarlo que va a hacer después bueno va a activar esa celda va a activar esa celda donde lo ha encontrado en su propiedad activate la propiedad activate de esa acción entonces si encuentra eso que andamos buscando active la celda entonces esta ya estructura de la función if esta es una estructura al igual que en Excel ocupamos las funciones y sabíamos que teníamos que someternos a los argumentos de las funciones igual nos sometemos a la sintaxis de la estructura if y aquí le voy a dar una sangría simplemente para simplemente para que nosotros lo veamos ordenado esta sangría no tiene nada que ver en la ejecución simplemente es para que nosotros ordenemos las sentencias entonces vamos a escribir la caja de TX de nombre y vamos a decirle active la celda active cel y lo que va a hacer es no moverse el offset la propiedad offset para esta este argumento sirve como para ok si lo encontró offset quédese allí entonces y dónde se va a ir a quedar a una posición para nuestro caso es la fila cero y esa es otra cosa de que este argumento ya nos da esos valores este row offset en qué fila en la fila cero columna cero así va a empezar esta ya es como ya es algo estructurado para ser utilizado de esa manera entonces ubique mi campo de TX de nombre que es mi búsqueda luego sigue el TXT apellido y creo que le llamamos apellido y vamos a hacer lo mismo voy a voy a copiar esto mismo solo que vamos a ir a cambiando cambiándole los índices si este estaba en cero coma cero estamos buscando en fila mantenga la misma fila que sería la fila cero pero ahora la columna uno es como digamos aquí fila cero del valor encontrado columna a columna b columna cero columna uno voy a copiar esto mismo y mi siguiente campo es el TX de dir ese es mi siguiente campo y actíbelo quedes en la misma línea pero ahora mi siguiente columna es la número dos mi siguiente campo es el tel y la columna es la tres el siguiente campo se llama TXT nota uno columna cuatro siguiente campo TXT nota dos columna cinco siguiente campo TXT prom columna seis entonces cuando ya haya hecho la búsqueda muéstreme los datos correspondientes a ese registro no más que estamos como diciendo ok preguntando si lo va a encontrar o no lo va a entonces aquí vamos a enviar un mensaje que si lo ha encontrado no lo ha encontrado y para enviar un mensaje la sentencia es el MSG Box y su sintaxis es un paréntesis comillas para escribir un mensaje personalizado y vamos a escribirle estudiante encontrado cierro el paréntesis bien esto se va a ejecutar si esto es verdadero si se encuentra si lo encuentra entonces ejecute esto pero si no lo encuentra o sea es un de lo contrario es un else de lo contrario y ahí venimos a utilizar la palabra que hemos asignado aquí como la variable estamos asignando una variable llamada no encontró ok si no lo encontró la sintaxis me exige que le escriba dos puntos si no lo encontró envíe un mensaje que diga estudiante no encontrado ahí vamos a hacer la terminación del if el m if la terminación de la pregunta de la decisión y este por supuesto es la terminación del procedimiento eso es lo que iría en el botón de búsqueda y nosotros estamos buscando por nombre vamos a ejecutar voy a escribir carlos voy a presionar buscar estudiante encontrado solo que allí no me ha mostrado no me ha mostrado lo demás porque una no tiene nota y otra que sí tiene apellido y no lo ha mostrado me mostró el mensaje de que sí encontró ese registro y me deja los datos voy a ir a cancelar y hay algunas cosas que arreglar vamos a ver en buscar cómo se llama el campo txt apellidos txt apellidos y yo le he puesto por eso no me muestro entonces el resultado y no me muestro notas porque ese estudiante no tiene notas entonces vamos a ejecutar nuevamente y voy a buscar a David porque así le dijimos que así le vamos a buscar presiono buscar y me dice estudiante encontrado y me deja los datos de ese estudiante y David Morales no tiene promedio porque no habíamos arreglado la caja de promedio cuando ingresamos ese registro entonces entonces nuestro formulario en este momento guarda limpia busca hay otro botón que vamos a utilizarlo para eliminar y quizá voy a dejarlo voy a hacer esos botones hacia acá y voy a dejar el cancelar como como siguiendo en estructura verdad cuando nosotros encontramos cuadros de diálogo casi siempre el cancelar aparece aparece ahí entonces voy a hacer eso y voy a agregar aquí el botón de eliminar si queremos eliminar un registro este botón en el caption se va a llamar eliminar cuando se haga clic en el que va a suceder doble clic el botón eliminar sería que haga la selección claro para eliminar yo tengo que hacer una búsqueda y en base a esa búsqueda que vaya a seleccionar selección que haga la selección en la fila completa en entire row en la fila completa y que lo borre esa sería la programación para el botón eliminar que seleccione el registro la fila completa y que lo borre vamos a ejecutar y vamos a ir a eliezer por ejemplo eliezer hacemos la búsqueda lo encuentra allí igual no tiene promedio y en eliminar debería de eliminar a eliezer eliminar elimina a eliezer vamos a darle cancelar entonces ahí tenemos la programación para el botón eliminar eliminar veamos creo que solamente esos botones teníamos la verdad que esos son los botones básicos de funcionamiento cuando tenemos entonces que hacer un mantenimiento hicimos la captura hicimos el cálculo hicimos la búsqueda el limpiar el guardar el eliminar y por supuesto un botón de salir o de cancelar vamos a ver sí hasta ahí estábamos ¿verdad? ahí hemos hecho entonces hemos terminado claro los otros ejercicios son muy parecidos solo que nosotros hicimos a ver aquí ya tenemos como lo que teníamos que dejar terminado tenemos el menú con sus accesos tenemos las hojas requeridas todas las hojas que se requieran tenemos el regreso tenemos los botones que llaman al formulario para hacer el mantenimiento y tenemos como ya ir llenando los registros entonces el mismo funcionamiento solo porque en el siguiente caso sería captura de productos y en el registro pues que sería registro de empleados si ese fuera el caso ¿verdad? entonces allí hemos concluido la manera como usted de manera básica puede aplicar la programación en Visual Basic vinculada a a las hojas de cálculo bien vamos a quedarnos hasta acá hemos terminado el contenido les felicito por haber llegado hasta aquí una hora difícil de terminar a las 10 de la noche así que muchas gracias ha sido un gusto y que tengan feliz noche gracias